Muy bien, buenas tardes a todos. Este es el informe semanal del 5 de junio. En la videoconferencia que presentó Helga Zeplarrus esta semana, ella presentó un cuadro internacional que describió como una situación de mucha complejidad, pero que no podemos dejar de entender y organizar conceptualmente desde la siguiente perspectiva. Estamos en un momento de lo que Federico Schiller llama un punctum salient, un momento decisivo, donde existe la posibilidad por la gravedad de la crisis de o hundirnos en las opciones que se nos presentan dentro del paradigma actual y seguir adelante con lo que sería la tragedia de la obra, en el caso de Schiller, o de Shakespeare, o de Cervantes, o encontrar los recursos conceptuales, políticos, morales, para sobreponernos a la crisis tal y como se nos ha presentado, encontrar una solución en un nivel superior, que Schiller describe como el nivel de lo sublime, para salir con soluciones a la crisis actual. Y es una buena descripción del momento actual, esa idea del punctum salient, en particular porque en esta última semana hemos vivido una polarización extrema de las condiciones políticas y económicas en dos niveles simultáneamente. Primero, dentro de los propios Estados Unidos. Creo que todo el mundo sabe que con el asesinato a sangre fría de George Floyd en Minnesota, el estado de Minnesota, se ha abierto toda una etapa, un periodo de manifestaciones, protestas, violencia callejera, motines, saqueo y demás, una polarización que se está agravando dentro de la sociedad estadounidense. Ese asesinato ocurrió el 25 de mayo. Pero también en esta última semana se ha visto una polarización extrema de la relación especialmente entre Estados Unidos y China. Y en ambos casos, si estas dos polarizaciones siguen adelante, realmente no tenemos mucha esperanza de poder salir de esta crisis, ni en la crisis estadounidense, ni en la crisis internacional. Y están muy relacionadas estas dos situaciones. De hecho, los autores de esta polarización son los intereses financieros internacionales identificados con el Imperio Británico, con la Casa Matriz, con la Casa Matriz en la City de Londres, con la sucursal en Wall Street, que intencionalmente, ante la crisis sistémica que se está viviendo, han buscado esa polarización con la intención de que no surja una solución, una alternativa a la situación que ellos están planteando. Que es una situación de desplome económico, de caos financiero y de genocidio a gran escala a nivel internacional. Entonces, esta polarización, aunque a primer vista parezca que no viene necesariamente de la misma fuente, de hecho, sí es, sí viene de la misma fuente. Y también tiene la misma solución, por lo tanto. Nosotros hemos reanudado y fortalecido el llamado que hemos estado haciendo con urgencia, de que es un momento en que tiene que realizarse la cumbre de las cuatro potencias que Lindon LaRouche había señalado como el inicio de una solución. Es más, mientras más cerca parezca que estamos, cinco minutos antes de la medianoche, en el momento de una crisis total donde parece que no hay la posibilidad de ese tipo de reunión, donde la situación entre Estados Unidos y China, por ejemplo, se ha agravado al punto de que no sabemos si va a haber contacto a estas alturas entre Trump y Xi Jinping, precisamente por eso este es el momento en que esa reunión cumbre se tiene que realizar, porque solamente de una discusión que salga de esa iniciativa, enfocada en una reorganización del sistema financiero que está en bancarrota, solamente de esa manera puede empezar a verse algo que nos pueda sacar de este punctum salens para llevarnos adelante en esta situación. Ahora, es por eso que nosotros en el movimiento de LaRouche a nivel internacional hemos insistido no solamente en que hay que organizar este coro de voces para hacer un llamado a esta conferencia cumbre, esta reunión cumbre entre las cuatro potencias de China, India, Rusia, Estados Unidos, sino también como tema de discusión el programa económico que presentamos ya hace como 10 días, dos semanas que ustedes conocen, que es el de, porque hay que crear 1.500 millones de nuevos empleos productivos a nivel internacional. Ahora, ese programa ya se está traduciendo al español, ya está en los primeros dos capítulos, se está presentando eso por, publicándolo por entregas y el resto se está traduciendo y va a estar disponible dentro de poco, que es fundamental para la discusión, para ponernos a un nivel superior a la crisis actual de una manera que realmente resuelva la situación. A ver, habiendo dicho eso de la manera de cómo organizar la manera en que tenemos que conceptualizar la situación actual, quiero entrar a algunas situaciones específicas. Antes de entrar a estas dos situaciones de polarización extrema, polarización de los grupos políticos, de las voces políticas en Estados Unidos y también a nivel internacional con la relación Estados Unidos-China. Antes de eso, primero es necesario ver qué es lo que está pasando con la crisis económica y todo lo que se desprende de eso, porque eso es lo subyacente. Si no tenemos eso muy bien en la mira, muy bien enfocado, todo lo demás no se puede entender en realidad. Ahora, en Estados Unidos está aumentando cada semana paulatinamente el nivel de desempleo. No es cierto que la cosa se esté, que se esté mejorando la situación, no es cierto que se esté resolviendo. A estas alturas tenemos oficialmente más de 40 millones de desempleados. En realidad, eso llega más cerca a 45, quizás hasta 50 millones, cuando se cuenta toda la gente que se salió de la fuerza laboral porque ya no está buscando trabajo porque no encuentra. Y esto significa un nivel de desempleo de aproximadamente 30%. Este es el telón de fondo de lo que está pasando, lo que ocurrió con el caso del asesinato de George Floyd y todo lo que está pasando en el país. Tenemos una población absolutamente desesperada porque no hay empleo, desesperados porque han estado con el cierre de la economía y por el problema del coronavirus. Y también estamos empezando a entrar a una fase, dentro de poco, probablemente dentro de unas semanas, de incumplimientos a gran escala en diferentes tipos de deuda. Estas semanas salieron informes, francamente, alarmantes de lo que está por ocurrir. Por ocurrir, porque se han instrumentado algunas medidas para paliar la situación en estas últimas semanas, donde, por ejemplo, la gente que no puede pagar su hipoteca, se les da un periodo de gracia para que lo paguen después, pero no los están, no hay desahucios en base a eso todavía. Luego está la situación también de toda la deuda de los pagos de automóviles. Hay tres millones de casos de deuda morosa de los pagos de los automóviles, pero que se ha puesto, se ha congelado por el momento, mientras se resuelve la crisis, supuestamente. En el caso de las hipotecas, son cinco millones de hogares, cinco millones de casos de hipotecas donde la gente está en mora, están en incumplimiento, no han pagado, y 15 millones de casos mínimamente con tarjetas de crédito. Es decir, gente que simplemente ha dejado de pagar, y ya se han dejado de pagar por un mes, o si son 90 días, ya es un incumplimiento, un default formal, como lo que le pasa a países que no pueden pagar su deuda. Ahora, todo bien si eso se pudiera extender permanentemente, y que la gente no tuviera que pagar esa deuda, no solamente onerosa, sino además imposible de pagar. Pero el problema es que, si no hay una reorganización por bancarrota de todo el sistema financiero, esa deuda la van a venir a cobrar. Ya se están haciendo planes de lo que va a pasar, en particular en el mes de julio, cuando ciertos pagos del gobierno no para gente que tiene seguro de desempleo, cuando eso se vence y se agota ese dinero, va a llegar el momento donde esa ola va a quebrar. Es decir, donde todo lo que no se pagó, se va a tener que pagar. Y la gente está realmente muy preocupada, porque ¿qué va a pasar con todas esas hipotecas? Se espera que va a haber una ola gigantesca de desahucios, de gente que lo van a sacar simplemente de sus casas, y lo mismo con la deuda para los pagos de automóviles, de los carros, y también otra deuda personal en tarjetas de crédito. O sea, es decir, tenemos una situación de una explosión inminente, según los informes. Es un maremoto, lo han descrito como un maremoto que está por caer en la economía de Estados Unidos. Ahora, si quieren empezar a tener una pequeña idea de qué es lo que pasa de manera subyacente ante esta cuestión de las protestas y demás en el país, esto realmente no tiene que ver con el caso de George Floyd. Eso simplemente es la chispa que le hizo desatar el polvorín. El polvorín, sin embargo, con todas estas deudas morosas, los informes que se tienen es que en el caso de los hispanos, 25% de los hispanos que tienen esas deudas no están pudiendo pagar. En el caso de los negros son 28%, y en el caso de los blancos, 12%. Ahora, la cosa está muy mal para todos, pero claramente esta depresión económica, esta crisis está golpeando peor a las minorías, cosa que es evidente para cualquier persona medianamente sensata que vea los Estados Unidos. Y que, en efecto, sí existe un problema de racismo, sin lugar a dudas, que no ha desaparecido. Un racismo, además, fomentado por los intereses de Wall Street, y los británicos y demás. Entonces, todo eso está ahí. Luego tenemos una situación donde en la parte económica también hay el impacto a nivel internacional que está teniendo el coronavirus y el problema del desempleo de la gente que trabaja informalmente en el asunto de las remesas. Ahora, a nivel internacional, hay, según las Naciones Unidas, 272 millones de personas que están trabajando fuera de sus países y enviando remesas de regreso, que es una parte muy grande del Producto Interno Bruto de muchos países y que permite la supervivencia de aproximadamente mil millones de personas, según los cálculos de la ONU. Es decir, estamos hablando del 15% de la población que depende de estas remesas. Y lo que ha pasado es que ya ha habido una caída del 20% de esas remesas producto de la situación económica. Y eso simplemente está empeorando. Va de mal en peor. Entonces, hay esa situación, además. Luego, claro, está la situación del propio coronavirus, donde a nivel internacional, en los países del llamado sur, los países subdesarrollados, hay una situación donde está creciendo dramáticamente. Llámese Perú, llámese Brasil, India, en general, hay una situación que está volviéndose cada vez peor. Y eso probablemente va a regresar también y golpear a los países del norte en desarrollo, donde se está viendo, en general, una reducción de los casos del coronavirus. Pero esta pandemia, en definitiva, está todavía fuera de control. Ahora, con eso de telón de fondo, de lo que está pasando, veamos lo que ocurre en Estados Unidos. Ahora, lo que hay que entender, la parte más importante para entender lo que pasó y está pasando con el caso de George Floyd, no es nada más esta cuestión económica. Eso es parte del asunto. Pero lo que también ha ocurrido es que hay toda una movilización de fuerzas oscuras, de provocadores, de gente que quiere saquear, que está lanzando botines, que no tienen nada que ver con la gente que está protestando de manera pacífica por lo que está pasando con el caso de George Floyd. Y nosotros tenemos muchos contactos en todo el país, gente de la comunidad negra y otros que nos han dicho, miren, simplemente están, hay protestas pacíficas de día y de noche llegan los provocadores de los grupos como Antifa, de la ultraizquierda, para lanzar los saqueos, y de grupos de ultraderecha también, como el grupo de los Bugaloo Boys, que es simplemente un grupo, pues como si fuera Antifa, pero de derecha, que lo que quieren es pelear, tirar bombas y saquear. Ahora, esto se está haciendo por varias razones. Primero, ¿quién está detrás de esto? Bueno, vamos a publicar un informe más detallado, pero esto viene, como siempre viene, de fuerzas internacionales que lo que quieren es agravar la situación, moralizar la situación, para ellos poder controlar la agenda de discusión. Y en ese sentido, es extremadamente importante tomar nota de que lo que ocurrió casi en el mismo instante que lo de George Floyd, y luego las manifestaciones y protestas, y luego la violencia callejera, fue este lanzamiento espacial del Falcon, que fue un éxito total. Y no solamente un éxito, en el sentido de que Estados Unidos logró algo impresionante y muy importante para todo el proyecto espacial mundial, y por eso los astronautas o cosmonautas rusos y los cosmos también felicitaron, sino algo extremadamente importante para el optimismo a nivel internacional. Y eso es lo que más temen los británicos. Ellos no quieren que eso ocurra. Y lo que hicieron es que lanzaron estos motines callejeras precisamente para opacar y silenciar esta ola de optimismo cultural y de creer en la ciencia y de la posibilidad de hacer las cosas que brotó en la población de Estados Unidos con lo que ocurrió con la NASA y con el Falcon. Ahora, si ustedes creen que esto no es intencional, los remito a un estudio que hizo el Instituto Tavistock, algunos de ustedes se acordarán del Instituto Tavistock que los británicos lanzaron en Londres durante y después de la Segunda Guerra Mundial para lanzar lo que ellos llamaron tropas de choque psiquiátricos para controlar a las poblaciones. Y del Instituto Tavistock, bueno, podríamos hablar horas enteras, pero salió toda la idea de la conspiración de Acuario, toda la idea de la polarización de la sociedad y en particular la idea de que hay límites al crecimiento y no puede haber avance tecnológico constante. ellos redactaron y difundieron un informe en 1964-65, es decir, hace casi 60 años, el informe Rappaport y ese informe Rappaport, que se ve ya, conoce como eso porque lo redactó Ronald Rappaport para el Instituto Tavistock y que se publicó en la revista Relaciones Humanas del Instituto Tavistock, lo que dice ese informe es que el programa espacial en ese entonces de Kennedy que había logrado que el hombre llegara a la luna, que ese programa espacial no solamente estaba creando demasiados ingenieros y científicos, sino que además esto estaba dando pie a que hubiera un cambio de valores en la percepción de la gente y en la población que fortalecía su idea de la capacidad de la ciencia y la industria para ir resolviendo los problemas del hombre. Eso es lo que dice el informe Rappaport y que por lo tanto dijeron esto lo tenemos que parar. A como dé lugar esto lo tenemos que parar. No podemos permitir que ese tipo de optimismo cultural fundado en la idea de la ciencia y la tecnología domine en sociedades que luego pueden reemplazarnos. Y lo que pasó esta última semana en Estados Unidos con los motines provocados haciendo uso de unas protestas totalmente válidas pero para llegar a provocar motines y violencia generalizada y la polarización de la sociedad, eso fue para silenciar esa voz del optimismo a la que se refería el informe Rappaport. Nosotros hemos encontrado que a pesar de que el lanzamiento espacial que ocurrió hace una semana nada más, mucha gente especialmente jóvenes en Estados Unidos ni sabían que había ocurrido. Ni sabían. Y el presidente Trump que acaba de poner un pequeño video de su campaña bastante bueno donde él dice que el futuro está en NASA y los programas espaciales y optimismo y todo lo demás donde él dice claramente que lo de George Floyd es inaceptable pero que tenemos que parar los motines ese video lo quitaron del internet de YouTube lo bajaron con un argumento de que no tenía los derechos que no sé qué y que no sé cuántos sobre ciertas tomas y lo demás. Dejando a un lado si esa cuestión es válida o no lo que sí es cierto es que los británicos quieren silenciar por completo cualquier discusión de lo que es la solución a la crisis. Ahora esta cuestión de pescar en río revuelto está la manera en que siempre han funcionado desde Tavistock en adelante y hay que tenerlo muy presente porque es la manera en que manipulan a las poblaciones. Se les manipula en base a creencias muy profundas que tienen asuntos válidos que están ahí pero luego los manipulan para que crean que la única solución para los negros es atacar a los blancos. Y les convencen a los blancos que deben ser racistas para atacar a los negros. Y luego se les dice también a los negros que además de los blancos mejor hay que atacar a los latinos también porque el racismo entre latinos y negros en Estados Unidos es peor que el racismo entre blancos y negros. Eso se lo puedo asegurar. Y así por el estilo ese tipo de provocaciones. También a nivel internacional en vez de permitir que siga adelante la idea de que Estados Unidos y China y Rusia pueden y deben cooperar en ciencia espacial en un programa económico en crear un nuevo sistema internacional. Yo no estoy diciendo que Trump sabe lo que tiene que hacer. Lo que él ha hecho sobre la cuestión de la economía no funciona. Él sigue insistiendo que la economía de Estados Unidos anda bien y más que bien porque anda inventando cualquier cosa para salir reelecto. Pero lo que sí es que siempre había querido tener una relación positiva con China y con Rusia pero en el caso de China lo que ha pasado también en esta última semana es que los británicos lograron totalmente arrinconar a Trump en esta cuestión de las provocaciones con China con lo de Hong Kong y lo demás y ahora él en nombre propio no nada más Pompeo no Bolton no Navarro no nada más Lighthouse y esa gente sino el propio Trump el presidente de Estados Unidos llamó a una conferencia de prensa para atacar de una manera mentirosa y peligrosa a China y eso es extremadamente peligroso no porque los chinos no sepan ni no entiendan que hay una diferencia ellos lo saben pero los está dejando a ellos con pocas alternativas ¿qué van a hacer ante estas circunstancias? ahora esto es algo que también podemos documentar que viene directamente de los británicos cuando el día después de la elección de Trump el diario británico El Espectador El Espectator dijo que lo que se tenía que hacer un día después dijeron que lo que se tenía que hacer es que pues hay que ver si lo sacamos a través del asesinato un golpe de estado o solamente el impeachment pero de alguna forma lo vamos a sacar de ahí y luego hay toda la secuela de cosas que hicieron como por ejemplo el embajador Darock que se descubrió que estaba organizando toda una campaña embajadores de los británicos una campaña en contra de Trump diciendo que hay que inundar la zona rodearlo al presidente de voces que digan nada más lo que nosotros los británicos queremos que le escuche cosa que evidentemente lograron ahora con el caso de China y así por el estilo entonces esta cuestión del papel de los británicos y de Wall Street y de la City de Londres en esta polarización intencional a nivel internacional y nacional es lo que tenemos que encontrar y ver detrás de los acontecimientos de la semana porque también eso solamente nos permite entender pues por donde es la solución por cierto en cuanto a los rusos es importante señalar que Antonov el embajador ruso en Estados Unidos cuando le preguntaron que como veía lo de las manifestaciones en Estados Unidos él dijo bueno esto tiene mucha historia hay mucha historia de problemas raciales sociales y tienen un nivel de desempleo de 40 millones de personas pero también dijo Antonov hay provocadores y gente que está metida en eso con la idea de destrozar y destruir nada más y a nosotros los rusos nos da mucha pena estamos en contra de ese tipo de manipulación de la situación entonces una perspectiva bastante clara del lado de los rusos en esta situación por el otro lado los británicos Chatham House que es el Instituto Real de Investigaciones Internacionales que son los que siempre han orientado la política británica hacia Estados Unidos sacaron un informe esta semana o hace cinco días diciendo que qué bueno que la situación del racismo ahora está explotando en Estados Unidos qué bueno que tenemos la situación del coronavirus esto nos va a permitir dicen que Trump no gane las siguientes elecciones vamos a sacarlo ahora sí de la Casa Blanca porque es un es un cañón suelto no sabemos por dónde va a disparar entonces ellos este absolutamente están a favor no de Biden porque Biden casi no no puede hablar de manera coherente sino todo el aparato demócrata que está detrás de eso Hillary Clinton Barack Obama los banqueros de Wall Street y demás entonces esa es la situación esa es la situación que se está peleando ahora quiero terminar simplemente señalando lo que nosotros estamos haciendo porque aquí como les decía de entrada la cuestión es cómo desarrollar un concepto que es una solución para los dos lados de la aparente polarización y eso lo planteamos no solamente para la situación interna de Estados Unidos sino a nivel internacional qué es lo que se tiene que hacer y de ahí la urgencia de este coro de voces como decía Helga para llamar a la reunión de las cuatro potencias por más difícil y menos práctico que parezca más importante es más urgente y factible también y por el otro lado la solución económica a estas alturas con lo que está pasando con con la bancarrota internacional con lo que pasa con Argentina el simple hecho de que Argentina al igual que el que el cuentaviente estadounidense o el deudor estadounidense que no puede pagar no puede pagar no puede pagar Argentina tampoco puede pagar pero van a querer hacer estos fondos buitre los fondos depredadores están haciendo con Argentina lo que también los bancos hacen aquí con los deudores de Estados Unidos tratando de exprimir y exprimir y exprimir y ahora ya hay un incidente de un default de un incumplimiento técnico que ha desatado toda la cadena de los swaps de incumplimiento y eso es parte de todo el paquete de derivados a nivel internacional que puede estallar en cualquier segundo o minisegundo a nivel internacional entonces la solución con esta idea de reorganizar el sistema económico el sistema económico físico económico para crear actividad productiva mediante grandes obras de infraestructura a nivel internacional como el puente terrestre mundial y reorganizar el sistema financiero para facilitar eso es la única solución tenemos tres y medio millones perdón tres mil quinientos millones de desempleados a nivel mundial la única manera de emplearnos productivamente en este momento es con ese tipo de programa y actividad productiva no podemos reabrir la economía y regresar a lo que teníamos eso ya se destruyó entonces la única salida en esta situación son ideas grandes ideas revolucionarias ideas que cambian por completo la geometría en la parte política internacional en la parte económica y también en la parte cultural y la parte de las relaciones en las naciones entonces es un paquete grande que tenemos ante nosotros pero por eso mismo es un paquete factible y tiene solución ese es el marco en el que estamos desarrollando nuestras actividades hay mucho que hablar sobre eso en particular en la discusión que sigue una vez que apague la grabación que ahora mismo voy a hacer se unen los